Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito presentado en la vía que de la población de Yondó conduce a Barranca Bermeja. Una de las personas heridas le narró en las noticias lo sucedido. Nosotros veníamos en una moto y el carro se le pasó y cuando sentimos fue el golpe del carro y cuando nos caímos. ¿A ti qué te pasó? Sí, la raspura de la rodilla. Un vehículo de transporte público estaría según la persona lesionada involucrada en el accidente. El señor del carro se dijo que no iba a colobrar, pero se dijo que ahora tenía para acá y no llegaba. Él llegó a la ambulancia y recogió al negro y lo montó en la camilla y nos vinimos para acá para la regional. Quien iba manejando la motocicleta involucrada también en el accidente resultó lesionado. Pues no, pues la pierna, que no muera, la pierna, tiene mucho dolor de la pierna. Las personas heridas se recuperan en el Hospital Regional del Magdalena Medio.